¿Y qué es Por Fin Solo? Pues es un espectáculo súper divertido, donde vamos a tener, mira, uno de los mejores pianistas del mundo, concertista de piano, compositor, y uno de los cómicos más atractivos e inteligentes del planeta, que te dices, ¿quién es? ¿Quién es? Yo, ¿quién va a ser, hombre? Yo, Sinacio, Por Fin Solo. Un espectáculo con improvisación, con risas, el recuerdo de 25 años de monólogos de éxito, esto en el teatro con Leo Harlen, con Mickey Nadal, con Florentino, con Nancho Novo, con los mejores, y todos aprendiendo de mí, porque el talento es el mío, así que no te lo pierdas. Risas, diversión, 80 minutos de carcajadas, la mandíbula duele, aquí, en la Sala Barría, en el Palacio de Euskalduna, del 15 al 20 de agosto.